Benevisión Internacional se enorgullece en presentar su más reciente superproducción dramática. Pobre Millonaria, original de Vive el Noel. Grabada en la pujante y atractiva ciudad de Panamá, se desarrolla el mundo de Isabela, una joven solitaria, tímida y casi reclusa. Es la heredera de una gran fortuna y a pesar de su inteligencia y estudios, nunca ha podido complacer a su padre. Don Fernando Andrés del Castillo, dueño de un imperio empresarial, siempre ha comparado a Isabela desfavorablemente con su perfecta madre Amanda, quien murió al ella nacer. Aquí está, aquí la tengo. Fernando Andrés obliga a Isabela a ocupar un puesto en la empresa. Mañana mismo te vienes conmigo a la oficina, donde pongas en uso todos esos largos años de matemática, que solo te han servido para parecerte cada día menos a tu madre. En cambio, Luis Arturo, seductor, simpático y apuesto, es un gran mujeriego. Ay, qué ridícula, peleándose por... por ese. Dirige la logística para Tritón, el consorcio de los del castillo. Es él. Y no se esperaba tampoco un afortunado accidente del destino. ¡Para! ¡Para! ¡Venga, se para! ¡Apúrese! ¿Quién es usted? Dígame. Ya, tranquilo. ¡Fuera! ¡Usted está despedida! Un accidente que lo pondrá en muchos aprietos. Se puede imaginar que con un engendro de mujer gris, mezclada con ratón peludo, y aparte de eso, mal vestida, vaya a ser la hija del ogro. O sea, la heredera del ogro del castillo. ¿Qué pasa? Este engendro de mujer gris con ratón peludo puede ser fea, pero no es sorda y mucho menos tonta. Isabela y Luis Arturo van sin remedio a conocer el amor. ¡Para! 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 No sé cómo explicar lo que pasó. ¡Para! 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 No le das tío la costumbre que se yo. Pero los eventos toman un giro dramático, con la inesperada llegada de Damiana. Damiana, la prima de Isabela, viene huyendo de un pasado turbulento. Llegó para atormentar a todos con su despampanante belleza y su increíble parecido físico con su tía fallecida, Amanda. ¿A quién me parezco? ¡A mi mamá! Fernando Andrés cae hechizado por la joven. No es mala idea enloquecer a mi tío Fernando. Su ambición desmedida no conoce límites y su capacidad de seducción hará que Luis Arturo también vaya cayendo en su trampa. Al parecer tú y yo como que tenemos la misma meta. ¿Y según tú, cuál es esa meta? La fortuna del castillo. En este juego peligroso y despiadado, todos son víctimas de sus deseos y temores. Luis Arturo, sin querer, se enamora sinceramente de la dulzura de Isabela, lo cual desata la furia de Damiana. Isabela, gracias al amor, descubre su propia fuerza y cuando Luis Arturo trate de corregir su error confesándole la verdad a Isabela, ya será demasiado tarde. El destino de todos estará ahora en las manos de la inocente Isabela. Motivada por el dolor y la humillación, tomará las riendas de su vida decidida a ganarse el respeto de todos y a desafiar a un amor que ahora deberá luchar por encontrar su verdadero tesoro. Pobre millonaria.